Diario de Greg 1. Un renacuajo. Escrito por Jeff Kinney y leído por Lalo Garza. Septiembre. Martes. En primer lugar, quiero dejar una cosa bien clara. Este no es el típico diario. Sencillamente, he decidido empezar a escribir mis memorias. Ya sé lo que dice en la tapa. Mira que cuando mamá lo fue a comprar, le pedí de manera específica que no tuviera el rotulito de diario. Genial. Justo lo que me hace falta es que cualquier idiota que me vea llevándolo se piense lo que no es. Otra cosa que quiero aclarar de una vez por todas es que fue idea de mi madre, no mía. Está loca si cree que voy a escribir aquí mis sentimientos y tonterías por el estilo. Así que no piensen que voy a estar todo el tiempo mi querido diario por aquí y mi querido diario por allá. El único motivo por el que me presto a escribir aquí es porque el día de mañana, cuando sea rico y famoso, tendré que hacer cosas más importantes que pasarme el día contestando a preguntas estúpidas. Así que este libro podría resultar útil. Como ya he dicho, algún día seré famoso. Pero por el momento, tengo que aguantar aquí, en el colegio, en compañía de un montón de idiotas. Quiero dejar constancia de una cosa. Opino que la escuela intermedia es la cosa más estúpida que jamás se haya inventado. Tienes chicos como yo, que todavía no hemos pegado el estirón, mezclados con todos estos gorilas que ya se afeitan dos veces al día. Y todavía se preguntan por qué el acoso es un problema en los colegios. Si por mí fuera, los cursos se separarían por el peso, no por la edad. Claro que entonces los chavalitos como Chiraj Gupta difícilmente pasarían de primaria. Hoy es el primer día de clase. Estamos esperando a que el maestro llegue, saque un plano de la clase y señale el sitio de cada uno. Así que he pensado que podría escribir un poco en el libro, por pasar el rato. Por cierto, voy a darles un buen consejo. El primer día hay que mirar muy bien dónde te sientas. Porque si entras en la clase y pones tus cosas en el primer pupitre desvencijado que te encuentras, puede ocurrir que lo siguiente que diga el maestro sea, Espero que estén a gusto donde sean sentados, porque esos van a ser sus sitios durante todo el curso. En esta clase, he quedado atrapado detrás de Chris Hosey y delante de Lionel James. Jason Brill ha llegado después y casi se sienta a mi derecha. Pero por suerte, he podido impedirlo en el último momento. En la siguiente clase, podía haberme sentado con un grupo de chicas guapas nada más entrar. Claro que si lo hubiera hecho, demostraría no haber aprendido nada el año pasado. La verdad es que no sé qué es lo que está pasando con las chicas. En primaria todo era más sencillo. Si eras el que corría más rápido de la clase, las tenías locas a todas. Recuerdo que en quinto de primaria, el más rápido era Ronnie McCoy. En cambio, ahora la cosa se ha vuelto mucho más complicada. Tiene que ver con cómo vas vestido, o si eres muy rico, o si les gusta tu trasero, o vete tú a saber. Y los chicos como Ronnie McCoy se rascan la cabeza extrañados preguntándose qué rayos ha sucedido. El chico más popular del curso es Bryce Anderson. Y no lo acabo de entender, porque yo siempre me he juntado con las chicas, mientras que los chicos como Bryce solo se han interesado por ellas hace apenas un par de años. Todavía recuerdo cómo se portaba Bryce con ellas en la escuela primaria. Claro que no he tenido ninguna recompensa a cambio de aguantar a las chicas durante tanto tiempo. Como ya he dicho, Bryce es el más popular de nuestro curso. De modo que los demás competimos por los puestos que siguen. Calculo que, en el mejor de los casos, este año me encuentro en el puesto 52 o 53 de la escala de popularidad. La buena noticia es que voy a ascender un lugar, porque a Charlie Davis, que está por encima de mí, le van a poner unos aparatos en los dientes la semana que viene. Intento explicarle todo esto de la popularidad a mi amigo Rowley, que debe andar por el puesto 150 o así, pero tengo la sensación de que lo que le digo le entra por un oído y le sale por el otro. Miércoles. Hoy teníamos educación física y lo primero que he hecho ha sido ir a la cancha de baloncesto para comprobar si la rebanada de queso seguía allí. Y, en efecto, allí seguía. Esa rebanada de queso lleva sobre la pista desde la primavera pasada. Debió de caerse del sándwich de alguien, supongo. El caso es que apenas dos días después empezó a ponerse mohoso y repugnante. Desde entonces, nadie ha querido jugar al baloncesto en la cancha del queso. Y eso que es la única que tiene redes en los aros. Un día, Darren Walsh tocó el queso con el dedo. Y entonces fue cuando empezó lo que llamamos la maldición del queso. Es como cuando juegas a Tula. Tú la llevas. Si tienes la maldición del queso, estás perdido hasta que consigas pasársela a otro. Todo el mundo huye de ti. El único conjuro para salvarse de la maldición del queso es cruzar los dedos. Pero no es tan fácil acordarse siempre de tener los dedos cruzados. Yo acabé sujetándomelos con cinta adhesiva, de modo que estaban cruzados todo el tiempo. Me costó sacar un insuficiente en caligrafía, pero valió la pena. Un chico llamado Abe Hall pilló la maldición del queso en abril. Y nadie se acercó a él durante el resto del curso. Durante el verano, Abe se mudó a California y se llevó con él la maldición del queso. Espero que a nadie se le ocurra empezar otra vez con la misma historia, porque es una estupidez vivir con tanto estrés. JUEVES Es muy duro acostumbrarme a la idea de que el verano ya terminó y que hay que madrugar todos los días para ir a clase. El comienzo de mis vacaciones de verano no fue precisamente genial, gracias a mi hermano mayor, Roderick. El segundo día, Roderick me despertó de madrugada. Me dijo que me había pasado el verano durmiendo y que por fin era la hora de levantarse para ir a clase. Podría parecer algo demasiado estúpido como para engañar a nadie, pero Roderick se había vestido como para ir a clase y había cambiado la hora del despertador. Además había corrido a las cortinas para que no viera que todavía era de noche. Cuando Roderick me despertó, yo me vestí como si tal cosa y bajé a la cocina para hacerme el desayuno, igual que cada mañana cuando toca ir a la escuela. Creo que hice demasiado ruido, porque lo siguiente que recuerdo es a papá levantado, gritándome por estar comiendo cereales a las tres de la madrugada. Me llevó cosa de un minuto darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando por fin me espabilé un poco, le dije a papá que había sido cosa de Roderick y que era a él a quien debía echarle la bronca. Mi padre bajó al sótano para regañar a Roderick y yo fui tras él. Estaba deseando ver cómo se las arreglaba mi hermano con la que se le venía encima. Sin embargo, Roderick se lo había montado realmente bien para no dejar pistas. Estoy seguro de que incluso hasta hoy día papá cree que me falta un tornillo o algo parecido. Viernes Hoy nos han asignado los grupos de lectura en el colegio. No vienen y te dicen que te han puesto en el grupo de lectura fácil o en el de lectura avanzada, pero lo adivinas enseguida cuando ves los títulos de los libros que reparten. Me decepcionó saber que me habían incluido en el grupo de los avanzados, porque eso significa que tienes que trabajar más. Y eso que cuando hicieron la selección, a finales del curso pasado, hice todos los méritos posibles para que este año me pusieran en el montón de los torpes. Mi mamá se lleva muy bien con el director. Apostaría que vino a hablar con él y se aseguró de que me pusieran otra vez en el grupo avanzado. Ella siempre dice que yo soy un chico listo, pero que tengo que estudiar más. Pero si algo he aprendido de mi hermano Roderick, es a hacer que la gente espere muy poco de ti. Así acabas sorprendiéndoles sin hacer prácticamente nada. La verdad es que me alegro de que mi plan para estar en el grupo de lectura fácil no haya funcionado. He visto a dos chicos de ese grupo sujetando el libro al revés y no me ha parecido que estuvieran fingiendo. Sábado ¡Por fin! ¡Ha terminado la primera semana de clases! ¡Hoy puedo dormir a gusto! La mayoría de los chicos se levantan temprano los sábados para poder ver las series de dibujos animados o cualquier otra cosa en la tele. Pero yo no. Los fines de semana solo me levanto cuando no aguanto más con la boca reseca. Por desgracia papá se levanta a las 6 de la mañana todos los días. No importa qué día de la semana sea y no parece preocuparle demasiado que yo esté intentando disfrutar de la mañana del sábado como las personas normales. No tenía nada que hacer hoy, así que he ido a casa de Rolly. Teóricamente Rolly es mi mejor amigo, pero me parece que eso va a cambiar. He estado evitando su compañía desde que el primer día del curso hizo algo que me irritó mucho. Estábamos sacando nuestras cosas de los casilleros a última hora cuando llegó Rolly y dijo ¿Quieres venir a mi casa a jugar? Le he dicho un millón de veces a Rolly que ahora estamos en la escuela intermedia. Se supone que ya no vamos a casa a jugar, sino que ahora salimos por ahí o nos viciamos con los videojuegos. Pero no importa cuántas veces se lo explique, siempre se le olvida. He intentado cuidar mi imagen desde que empezamos la escuela intermedia, pero tener al lado a Rolly no ayuda a nada. Conocí a Rolly hace unos años, cuando su familia se mudó a vivir a mi barrio. Su madre le compró el libro, ¿Cómo hacer amigos en sitios nuevos? Y él se presentó en mi casa tratando de poner en práctica una serie de bromas estúpidas. Creo que Rolly me pareció tan patético que decidí tomarlo bajo mi protección. Lo hemos pasado bien juntos. Sobre todo porque me he acostumbrado a hacerle caer en las mismas bromas que me gasta Roderick. Lunes. ¿He dicho ya que le hago a Rolly todo tipo de jugarretas? Pues tengo un hermano más pequeño, Manny, al que no se le puede hacer nada. Papá y mamá protegen a Manny como si fuera un rey o algo así. Jamás le cae un broncazo, aunque se lo merezca. Ayer, Manny pintó su autorretrato con marcadores en la puerta de mi habitación. Pensé que esta vez sí se la había ganado y que papá y mamá lo iban a castigar. Pero estaba equivocado. Lo que más me fastidia de Manny es que nunca me llama por mi nombre. Cuando apenas era un bebé y todavía no sabía hablar, le dio por llamarme Teto. Pero es que todavía me llama así, a pesar de que siempre les digo a mis padres que no se lo permitan. Por suerte, ninguno de mis amigos se ha enterado todavía, aunque en alguna ocasión han estado muy cerca. Por las mañanas, antes de ir a clase, mamá me obliga a prepararle el desayuno a Manny. Mi hermano se lleva el plato con los cereales al comedor y se sienta en su orinal de plástico. Y cuando llegue el momento de ir a la guardería, se levanta y tira en el orinal todo lo que no se ha comido. Mamá siempre me está regañando por no terminarme el desayuno. Pero si ella tuviera que rascar restos de cereales del fondo de un orinal de plástico todas las mañanas, seguro que tampoco tendría demasiado apetito. Martes No sé si lo había dicho antes, pero soy súper bueno con los videojuegos. Nadie es capaz de ganarme cara a cara en la modalidad de dos jugadores. Por desgracia, papá es incapaz de apreciar mis habilidades. Siempre me está diciendo que salga afuera y haga algo activo. Así que esta tarde, después de merendar, cuando empezó a ponerse pesado con que saliera a dar una vuelta, intenté explicarle que con los videojuegos puedes practicar distintos deportes, como fútbol y tenis, sin tener que acalorarte ni sudar. Pero como de costumbre, papá no fue capaz de apreciar mi lógica aplastante. Mi padre, en general, es bastante inteligente, pero cuando se trata de cosas de puro sentido común, me asombra. Seguro que papá desmontaría mi sistema de videoconsola si supiera cómo hacerlo, pero por suerte, la gente que inventó estas cosas las hizo a prueba de padres. Cada vez que papá me echa de casa para que haga algo de ejercicio, me voy a casa de Rowley a jugar con su consola. Lo malo es que en casa de Rowley solo se puede jugar a las carreras de coches y cosas por el estilo. Y es que siempre que le llevo un nuevo videojuego, su padre lo busca en una página de internet para padres, y si hay alguna pelea o la más mínima violencia, no nos permite jugar con él. Ya me estoy hartando de jugar a la Fórmula 1 con Rowley, porque él no se lo toma en serio como yo. Todo lo que tienes que hacer para ganarle es poner algo divertido en el nombre de tu coche al principio del juego. Cuando le adelantas, se desmonta de risa. Después de pasar toda la tarde pegándole palizas a Rowley, he vuelto a casa. Pero antes he dado un par de vueltas corriendo alrededor del aspersor del vecino, para que pareciera que llegaba sudoroso y cansado. Esto parece haber impresionado a mi padre. Pero el truco tiene un fallo. Y es que en cuanto me ha visto mamá, me ha mandado a la ducha. Miércoles. Creo que papá quedó encantado consigo mismo cuando ayer me hizo salir a la calle, porque hoy ha repetido la jugada. Se está volviendo un rollo esto de tener que ir a casa de Rowley cada vez que quiero jugar con la videoconsola. A mitad de camino, vive un chico muy rarito que se llama Freckley. Siempre está ahí plantado, en la puerta de su casa. Y no hay forma de ignorarlo. Freckley y yo estamos en la misma clase de educación física. Habla siempre con eufemismos y cuando necesita ir al cuarto de baño dice ¡Aguas! ¡Aguas! Y todos sabemos lo que quiere decir, pero me parece que los maestros todavía no se han enterado. Hoy hubiera ido de todas maneras a casa de Rowley, porque mi hermano Rodrik y su grupo de rock tenían ensayo en el sótano. El grupo de mi hermano es sencillamente penoso. No puedo aguantar estar en casa cuando ensayan. Se llaman los cerebros retorcidos, pero Rodrik puso cerebros retorcidos en el rótulo de su camioneta. Se podría pensar que lo escribió así para hacer una gracia, pero si alguien le dijera cuál es la forma correcta de escribir cerebros para él, sería toda una novedad. A papá no le hizo ninguna gracia la ocurrencia de Rodrik de formar un grupo. En cambio a mi madre le pareció muy bien. Fue ella quien le compró a Rodrik su primera batería. Yo creo que mamá piensa que todos vamos a aprender a tocar un instrumento y que vamos a ser una de esas familias musicales que salen cantando por la tele. Papá odia el heavy metal, que es precisamente el tipo de música que tocan Rodrik y su grupo. Sin embargo, a mamá no le importa lo que mi hermano toque o escuche, porque para ella toda la música es igual. De hecho, esta mañana Rodrik había puesto a todo volumen uno de sus CD en el salón de casa, y llegó ella y se puso a bailar, haciéndose la moderna. Esto fastidió tanto a Rodrik que se marchó corriendo a la tienda y volvió un cuarto de hora más tarde con unos auriculares. Fin del problema Jueves Ayer, Rodrik trajo un nuevo CD de heavy metal, que llevaba pegada una de esas etiquetas de Advertencia para Padres. Yo nunca había escuchado uno de esos discos con Advertencia para Padres, porque mis padres no me dejan comprarlos en el centro comercial. Decidí que la única manera de escuchar el CD de Rodrik era llevármelo fuera de casa. Esta mañana, cuando mi hermano se marchó, llamé a Rowley y le dije que llevara a su reproductor de CD al colegio. Entonces, fui a la habitación de Rodrik y saqué el disco de la estantería. No está permitido llevar reproductores de música al colegio, así que tuvimos que esperar hasta después del almuerzo, que es cuando los maestros al fin nos permiten salir al patio. En cuanto tuvimos ocasión, Rowley y yo nos fuimos a la parte de atrás de la escuela y pusimos el disco en el reproductor. Pero Rowley había olvidado cambiar las pilas, así que no sirvió para nada. Entonces, fue cuando se me ocurrió aquel juego. Se trataba de ponernos los auriculares y agitar la cabeza para quitárnoslos de encima sin usar las manos. El ganador sería el que lo consiguiera en menos tiempo. Conseguí el récord en 7 segundos y medio, pero casi perdí también los empastes de las muelas. Cuando estábamos más entretenidos, la señora Craig dobló la esquina y nos sorprendió con las manos en la masa. Me quitó el reproductor de CD y empezó a regañarnos. Me parece que tenía una idea equivocada de lo que estábamos haciendo ahí detrás, porque empezó a decirnos lo malvado que es el rock and roll y cómo nos iba a dañar el cerebro. Yo intenté decirle que el reproductor no tenía pilas, pero ella no me permitió interrumpirla. Así que esperé a que terminara y luego dije, Sí, señora. Y cuando la señora Craig estaba a punto de dejarnos marchar, Rowley comenzó a lloriquear diciendo que él no quería que el rock and roll le dañara el cerebro. La verdad, a veces me parece que no conozco a Rowley. Viernes. Bueno, por fin lo he hecho. Anoche, cuando todo el mundo se había ido a la cama, bajé las escaleras para escuchar el CD de Rodrik en el equipo de música del cuarto de estar. Me puse los auriculares y puse el volumen muy alto. Entonces, le di al play. En primer lugar, debo decir que comprendo perfectamente por qué ponen en el disco esa etiqueta de advertencia para padres. Aunque tan solo pude escuchar 30 segundos de la primera canción antes de ser interrumpido. Resulta que no había conectado los auriculares al equipo. No me había dado cuenta de que lo que estaba sonando eran los altavoces grandes, no los auriculares. Papá subió conmigo a mi habitación y cerró la puerta detrás de él. Entonces me dijo, Tú y yo vamos a tener una charla, amigo. Siempre que me llama amigo con ese tono, es que estoy en problemas. La primera vez que me dijo amigo de esa manera, no entendí que se trataba de una ironía. Así que bajé la guardia. Nunca más he vuelto a cometer ese error. Anoche, papá estuvo gritándome al menos 10 minutos, hasta que decidió que estaría mejor en su cama que de pie, en paños menores, en mi habitación. Me dijo que estaba castigado dos semanas sin videojuegos, que era más o menos lo que yo esperaba. Supongo que debería estar contento. Lo bueno de papá es que, cuando se enfada, luego se le pasa enseguida y ya está. Normalmente, si te metes en un lío y él está cerca, te lanza lo que tiene en las manos. En cuestión de castigos, mamá tiene un comportamiento completamente distinto. Si la armas y mi madre te pilla, lo primero que hace es tomarse unos días para pensarse el castigo que va a ponerte. Entretanto, intentas hacerle la vida agradable para mejorar la situación. Y luego, al cabo de unos días, cuando has olvidado el problema, es cuando llega y... Lunes Lo de estar sin videojuegos resulta mucho más molesto de lo que había pensado. Pero al menos no soy el único de la familia que ha tenido problemas. Rodrik también está pasando una etapa difícil con mamá. Y es que Manny le tomó a Rodrik una de sus revistas de heavy metal y en una página apareció una chica en bikini tumbada sobre el capó de un coche. A Manny no se le ocurrió otra cosa que mostrar la revista en la guardería. Y cuando avisaron a mamá por teléfono, no se puso lo que se dice muy contenta. Yo ya había visto la revista por mi cuenta y la verdad no me parece que fuera para tanto. Pero mamá no admite ese tipo de cosas en casa. El castigo de Rodrik fue tener que contestar a una serie de preguntas que mamá escribió específicamente para él. ¿Tener esta revista asquerosa te hace mejor persona? No. ¿Esta revista te ha hecho más popular en el colegio? No. ¿Cómo te sientes ahora por tener esta basura de revista? Avergonzado. ¿Tienes algo que decir a las mujeres decentes por tener esta revista ofensiva? Lo siento mucho, mujeres. Miércoles. Aprovechando que sigo castigado sin videojuegos, Manny está usando mi consola. Mamá le ha comprado una colección completa de videojuegos educativos y ver a Manny con ellos resulta un verdadero suplicio. Lo bueno del caso es que por fin se me ocurrió cómo conseguir que el padre de Rowley no nos impida usar mis videojuegos. Simplemente puse uno de mis discos en el estuche de uno de los de Manny titulado Descubre el abecedario. ¡Tan sencillo como eso! Jueves. Han anunciado las próximas elecciones para representantes de los estudiantes. Para ser sincero, es un asunto que nunca me ha interesado. Pero cuando me he puesto a pensar en ello, me he dado cuenta de que si fuera elegido tesorero, mi vida en el colegio podría cambiar de manera radical. O mejor todavía, nadie piensa nunca en presentarse para tesorero, porque todos aspiran a los puestos importantes, como presidente y vicepresidente. Así que, si me presento para tesorero, es casi seguro que saldré elegido. ¡Viernes! Hoy me he apuntado en la lista de candidatos para el cargo de tesorero. Por desgracia, también se presenta otro chico llamado Marty Porter, que es muy bueno con los números. Me parece que la cosa no va a resultar tan fácil como había pensado. Le he contado a mi padre que me presento a las elecciones y parece que se ha puesto realmente contento. Resulta que cuando tenía mi edad, se presentó para secretario de curso y ganó. Papá rebuscó en unas cajas viejas del sótano y encontró un cartel de su campaña electoral. Me pareció que la idea del cartel era genial, así que le pedí a papá que me llevara a comprar algunas cosas. Compré cartulinas de tamaño grande y marcadores y me pasé el resto de la tarde preparando mis carteles de campaña. Espero que funcionen. Lunes, he traído mis carteles al colegio y, modestia aparte, han quedado muy bien. Tan pronto llegué, empecé a colgar mis carteles en la pared, pero solo duraron tres minutos hasta que los vio el subdirector Roy. El señor Roy me dijo que no estaba permitido escribir falsedades sobre los otros candidatos. Le dije que lo de los piojos era verdad y que cuando ocurrió casi hubo que cerrar el colegio. Pero no sirvió de nada. De todos modos, retiró mis carteles. Así que mientras Marty Porter repartía chupa-chups para comprar los votos de la gente, mis carteles se pudrían en el fondo de la papelera del señor Roy. Creo que puedo dar por terminada mi carrera política. Octubre. Lunes. ¡Qué bien! Ya estamos en octubre. Solo faltan treinta días para Halloween. ¡Es mi fiesta favorita! Aunque mamá dice que ya voy siendo mayor para salir a la calle a pedir golosinas diciéndole a la gente eso de truco o caramelos. También es la fiesta favorita de mi padre, pero por razones diferentes. Y es que la noche de Halloween, mientras otros padres reparten golosinas y caramelos, papá se esconde entre los arbustos con un gran cubo de basura lleno de agua. Y si a los jóvenes se les ocurre entrar en nuestro jardín, los empapa hasta los huesos. No estoy muy seguro de que papá capte muy bien el espíritu de Halloween. Claro que tampoco voy a ser yo quien les trope la diversión. Esta noche era la inauguración de la casa embrujada del colegio de Crossland y había convencido a mamá para que nos llevara a Rowley y a mí. Rowley se presentó en casa con el mismo disfraz de Halloween que el año pasado. Cuando hablé con él por teléfono, le dije que podíamos ir vestidos con ropa normal, pero como de costumbre no me hizo caso. De todos modos, intenté no mostrar mi enfado. Nunca hasta ahora me habían dejado ir a la casa embrujada de Crossland y no era cuestión de fastidiarlo todo por culpa de Rowley. Roderick me había contado cómo era y yo llevaba tres años esperando esta ocasión. De todas maneras, cuando llegó el momento de entrar, tuve que pensármelo dos veces. Pero mamá no parecía querer entretenerse y nos hizo pasar sin perder tiempo. Una vez en el interior fue un susto tras otro. Había vampiros que se lanzaban sobre ti, gente sin cabeza y todo tipo de cosas terroríficas. Lo más terrible fue el callejón de la Sierra Mecánica. Había un tipo enorme con una máscara de hockey que tenía una motosierra mecánica auténtica. Roderick me había advertido que la cuchilla era de goma, pero por si acaso no quisimos arriesgarnos y Rowley y yo salimos corriendo. Cuando parecía que el tipo de la motosierra iba a atraparnos, apareció mi madre y nos salvó. Mamá le preguntó al de la Sierra Mecánica dónde estaba la salida y ahí terminó nuestra experiencia con la casa embrujada. Aunque cuando ella intervino resultó un poco bochornoso. Lo voy a ignorar por esta vez. Sábado. La casa embrujada de Crossland me dio que pensar. Esos tipos cobraban cada entrada a cinco billetes y la cola casi daba la vuelta a la manzana del colegio. decidí montarme mi propia casa embrujada. No tenía más remedio que embarcar a Rowley en el proyecto porque mamá nunca iba a permitir que convirtiéramos la planta de abajo de nuestra casa en una terrorífica mansión encantada. Y como sabía que al padre de Rowley tampoco iba a entusiasmarle la idea, decidimos montar la casa embrujada en su sótano sin decirles nada a sus padres. Rowley y yo nos pasamos la mayor parte del día pensando un plan grandioso para nuestra casa del terror. He aquí nuestro proyecto final. Vestíbulo de los aullidos fantasmales, lago de sangre, pozo infinito, túnel de las ratas, laberinto de las mil calaveras, callejón de los cuchillos, sala de las manos cortadas, charco de ácido, salida. No quiero pecar de inmodestia, pero el recorrido que planeamos era todavía mejor que el de la casa embrujada de Crossland. Nos dimos cuenta de que teníamos que anunciar el evento, así que conseguimos papel y preparamos unos volantes. Reconozco que nuestra publicidad no se ajustaba del todo a la realidad, pero teníamos que asegurarnos de que acudiera un montón de gente. Para cuando terminamos de distribuir los volantes por el vecindario, ya eran las 2.30 y todavía no habíamos empezado a montar nuestra casa del terror. Así que tuvimos que eliminar algunas partes de nuestro plano original. A las 3 nos asomamos para ver si había venido alguien y, por supuesto, había unos 20 chicos del barrio haciendo cola a la puerta del sótano de Rowley. Bueno, ya sé que en los volantes ponía que el precio de la entrada eran 50 centavos, pero vi que era la ocasión de tener un gran éxito financiero. Así que les dije a los chicos que la entrada costaba dos billetes y que lo de los 50 centavos era un error de tipografía. El primero en soltar los dos billetes fue un chico llamado Shane Snella. Puso el dinero y le dejamos entrar. Rowley y yo tomamos posiciones en el vestíbulo de los aullidos fantasmales. Básicamente consistía en una cama donde Rowley y yo nos habíamos apostado uno a cada lado. Tal vez resultó demasiado terrorífico porque apenas íbamos por la mitad del número cuando Shane se refugió debajo de la cama. Intentamos hacerle salir tirando de él pero no había forma de que se moviera de allí. Empecé a pensar en todo el dinero que estábamos perdiendo por culpa de este chico atascado en el vestíbulo de los aullidos y supe que teníamos que sacarle de ahí abajo cuanto antes. En esto el padre de Rowley bajó por las escaleras al principio me alegró verle porque pensé que podía echarnos una mano para sacar a Shane afuera y así conseguir que nuestra casa embrujada funcionase de nuevo a pleno rendimiento. Pero resulta que el padre de Rowley no quería ayudar. Quería saber qué estábamos haciendo y por qué Shane estaba escondido debajo de la cama. Le explicamos que el sótano era una casa embrujada y que Shane Snella había pagado su entrada por estar allí pero el padre de Rowley no nos creyó. Reconozco que si mirabas alrededor aquello no acababa de parecerse a una casa embrujada. Solo habíamos tenido tiempo de preparar el vestíbulo de los aullidos y el lago de sangre que no era más que la bañera de cuando Rowley era un bebé en la que habíamos puesto media botella de ketchup. Traté de enseñarle al padre de Rowley nuestro proyecto original para demostrarle que se trataba de un negocio auténtico pero todavía no parecía convencido. Para abreviar la historia ahí se terminó nuestra casa embrujada. Lo bueno del asunto fue que como el padre de Rowley no nos creyó tampoco nos obligó a devolver el dinero a Shane así que hoy al menos ganamos un par de billetes. Domingo al final castigaron a Rowley por el asunto de la casa embrujada. No puede ver la tele en una semana y no permiten que yo vaya a visitarle durante todo ese tiempo. Se trata de un final injusto porque también me afecta a mí y eso que yo no he hecho nada malo y ahora ¿dónde voy a jugar con mis videojuegos? En cualquier caso como me sentía un poco mal por la situación de Rowley anoche intenté animarle puse en la tele uno de sus programas favoritos y se lo fui retransmitiendo por teléfono para que al menos se enterase un poco intenté describirle de la forma más realista posible lo que aparecía en la pantalla pero para ser sincero no estoy seguro de haber conseguido que Rowley se hiciera una idea de todos los efectos martes bueno pues a Rowley le ha levantado el castigo justo a tiempo para Halloween así que me acerqué a su casa para ver su disfraz de este año y tengo que reconocer que me da un poco de envidia su madre le ha comprado un traje de caballero medieval muchísimo mejor que el disfraz del año pasado tiene de todo casco escudo coraza y hasta una espada de verdad yo nunca he tenido un disfraz comprado en una tienda todavía no he pensado siquiera que me voy a poner mañana por la noche lo más probable es que improvise algo en el último momento tal vez vuelva a vendarme todo entero con papel higiénico para hacer de momia pero parece que mañana por la noche va a llover así que puede que no sea una idea muy brillante los adultos de mi barrio han sido bastante críticos con mis disfraces pobres de los últimos años y me doy perfecta cuenta de que esto tiene un efecto negativo en la cantidad de caramelos y golosinas que consigo recolectar pero no tengo tiempo de montarme un buen disfraz porque tengo que programar el mejor recorrido para que Rowley y yo tengamos éxito mañana este año tengo un plan que nos permitirá recoger como mínimo el doble de golosinas que el año ha pasado Halloween casi una hora antes de salir a la calle para empezar con lo de truco o caramelos seguía sin disfraz pero entonces mamá llamó a la puerta de mi habitación me traía un disfraz de pirata con parche para el ojo y un garfio y todo Rowley apareció a las 6.30 vestido de caballero medieval pero ya no se parecía en nada al flamante disfraz que le vi ayer su madre le había hecho una serie de cambios para que fuera más seguro de manera que ya ni siquiera se sabía de qué iba disfrazado había abierto un gran boquete en la parte delantera del casco para que pudiera ver mejor y además había cubierto la armadura con tiras de cinta reflectante le había le había hecho ponerse el abrigo por debajo del disfraz y además había sustituido la impresionante espada por una barrita luminosa con la funda de mi almohada hice un saco para los caramelos y ya estábamos a punto de salir a la calle cuando mamá nos paró quiero que se lleven a Manny rayos debería haber imaginado que cuando mamá me dio aquel disfraz tan impresionante tenía algo en mente le dije que de ninguna manera podíamos considerar la posibilidad de llevar a Manny con nosotros porque teníamos previsto visitar ciento cincuenta y dos casas en tres horas además íbamos a ir por el camino de la serpiente un paraje que resultaba demasiado peligroso para un niño pequeño como Manny no debería haber mencionado esto último porque lo siguiente que hizo mamá fue decirle a papá que nos acompañara él también para asegurarse de que no poníamos ni un pie fuera del vecindario papá trató de escaparse pero cuando mamá toma una decisión ya no hay manera de hacerle cambiar de idea justo antes de salir de nuestro propio jardín nos encontramos con nuestro vecino el señor Mitchell y su hijo pequeño Jeremy y claro tuvieron que unirse a nosotros si los lentos de Manny y Jeremy no hubieran venido la cosa hubiera sido un poco más fluida y hubiéramos recogido muchas más golosinas en el vecindario para colmo mi padre y el señor Mitchell iban charlando de fútbol y cosas por el estilo y cada vez que creían que decían algo importante dejaban de andar por eso solo conseguimos visitar una casa cada 20 minutos después de un par de horas papá y el señor Mitchell decidieron llevarse a los pequeños a casa me alegré porque así Rowley y yo podríamos ir mucho más deprisa la funda de mi almohada estaba casi vacía y había que aprovechar el tiempo al máximo pero poco después Rowley me dijo que necesitaba parar en alguna parte para ir al baño le hice aguantarse las ganas unos 3 cuartos de hora hasta que cuando llegamos a casa de mi abuela me di cuenta de que si no le dejaba ir al cuarto de baño se lo iba a hacer encima eso sí le dije que si no regresaba en 60 segundos iba a empezar a comerme su parte de los caramelos tras esta pequeña interrupción al fin volvimos a emprender nuestra ruta ya eran alrededor de las 10.30 y siempre tengo la impresión de que a esa hora es cuando la mayor parte de los adultos dan por terminada la noche de Halloween no resulta difícil adivinarlo porque empiezan a abrirte la puerta en pijama y a ponerte malas caras finalmente decidimos regresar a casa habíamos logrado recuperar el tiempo perdido desde que papá y el señor Mitchell se fueron a casa así que me encontraba bastante satisfecho con la cantidad de golosinas que habíamos conseguido cuando nos encontrábamos a mitad de camino apareció por la calle una camioneta en la que iban un puñado de grandullones que debían estar en bachillerato cuando la camioneta pasó a nuestro lado el que iba en la parte de atrás nos regó con un extintor tengo que reconocer que Rolly estuvo bien porque consiguió parar el 95% del agua con su escudo de caballero medieval si no lo hubiera hecho la funda de almohada con nuestros dulces se habría empapado cuando la camioneta ya se iba les grité algo de lo que me arrepentí dos segundos más tarde vamos a llamar a la policía entonces la camioneta pegó un frenazo y dio la vuelta Rolly y yo empezamos a correr pero nos venían pisando los talones la única posibilidad era refugiarnos en casa de mi abuela atajamos por un par de patios para llegar hasta allí mi abuela ya se había acostado pero yo sabía que ella tiene una llave de la casa escondida debajo del felpudo de la puerta una vez dentro me asomé a la ventana para ver si nos habían seguido y en efecto allí estaban traté de engañarles para que se marcharan pero fue inútil estamos en nuestra casa así que no pueden atraparnos después de un rato nos dimos cuenta de que aquellos gorilas nos iban a esperar ahí afuera así que pensamos pasar la noche en casa de mi abuela fue entonces cuando empezamos a ponernos gallitos y a burlarnos de ellos gritando como monos bueno al menos yo hacía ruidos de mono Rowley más bien parecía imitar a un búho pero la idea era más o menos la misma llamé a mamá para avisarle de que íbamos a quedarnos en casa de la abuela pero se puso hecha una furia por teléfono dijo que al día siguiente había colegio y que regresáramos a casa inmediatamente eso significaba que íbamos a tener que huir entonces miré por la ventana y no vi la camioneta pero esos tipos podían estar escondidos en cualquier parte para pillarnos desprevenidos salimos silenciosamente por la puerta de atrás saltamos la valla de la casa y echamos a correr hacia el camino de la serpiente supuse que por allí nos resultaría más fácil escabullirnos porque no hay farolas ese camino resulta tenebroso ya de por sí sin necesidad de que te esté dando casa una camioneta llena de energúmenos cada vez que escuchábamos un coche acercándose nos escondíamos entre los arbustos debimos de tardar casi una hora para recorrer unas 100 yardas al final conseguimos regresar a casa sin que nos vieran aunque durante todo el camino estuvimos vigilando por si volvían a aparecer pero justo en ese momento se oyó un grito horroroso y una enorme masa de agua cayó sobre nosotros maldita sea había olvidado el pasatiempo favorito de papá en Halloween y eso nos había costado caro cuando Rolly y yo entramos en casa pusimos todos los caramelos encima de la mesa de la cocina tan solo conseguimos salvar un par de caramelos de menta que iban envueltos en papel de celofán y unos cepillos de dientes que nos había regalado el doctor Garrison creo que el próximo Halloween me voy a quedar en casa comiendo esas galletas de chocolate del bote que mamá pone siempre encima de la nevera noviembre martes hemos pasado con el autobús del colegio por delante de la casa de mi abuela y no me ha sorprendido ver que la habían decorado de arriba abajo con papel higiénico me he sentido un poco culpable porque daba la impresión de que quitar todo aquello iba a ser un trabajo duro pero bueno como la abuela está jubilada lo más probable es que no tuviera ningún plan para hoy miércoles a última hora de la mañana nuestro profesor de educación física el señor Underwood ha dicho que los chicos vamos a hacer un cursillo de lucha libre durante las próximas seis semanas si los chicos de mi escuela están puestos en algo es en lucha libre así que el anuncio del señor Underwood ha sido todo un bombazo después de la clase de educación física tocaba el almuerzo y el comedor parecía una casa de locos no sé en qué estaban pensando los maestros al programarnos un cursillo de lucha libre decidí que si no quería que me dejaran el cuerpo hecho un nudo marinero iba a tener que tomarme en serio esto de la lucha libre así que alquilé dos videojuegos para aprender algunas llaves y no es por nada pero poco después ya empezaba a pillarle el truco de hecho los mayores iban a tener que andarse con cuidado porque si yo seguía así podía llegar a resultar una verdadera amenaza para ellos de todas maneras creo que intentaré no ser demasiado bueno a un chico que se llama Preston Son lo han nombrado deportista del mes por su fantástica actuación en las competiciones de baloncesto y han colocado su retrato en el vestíbulo del colegio en cosa de segundos todos se dieron cuenta de cómo suena P Son cuando lo dices todo seguido y claro las burlas al pobre Preston no han parado desde entonces jueves vaya hoy me he enterado de que la lucha libre que nos va a enseñar el señor Underwood es totalmente distinta de la que ponen por la tele para empezar tenemos que vestirnos con una especie de camisetas patéticas que son como esos trajes de baño que se utilizaban hace un siglo además resulta que no hay tipos como armarios rompiendo sillas en la cabeza de la gente ni nada de eso ni siquiera hay un ring con cuerdas tan solo una colchoneta llena de sudor que apesta como si no la hubieran lavado en la vida el señor Underwood empezó a pedir voluntarios para hacer demostraciones de algunos movimientos de lucha libre pero yo no iba a levantar la mano por nada del mundo Rowley y yo tratamos de escondernos por la parte de atrás del gimnasio al otro lado de la cortina pero allí estaban las chicas haciendo sus ejercicios de gym jazz rápidamente huimos de allí y regresamos con el resto de los chicos entonces el señor Underwood me eligió a mí probablemente porque soy el más delgado de la clase y me podía derribar sin esfuerzo mostró a todos cómo se hacen la Nelson Media la inversa el aterrizaje y cosas por el estilo cuando estaba enseñándonos cómo se hace la llave del bombero una corriente de aire frío me confirmó que la camiseta no me estaba cubriendo el cuerpo demasiado bien agradecía a mi buena estrella que las chicas se encontraran en el otro lado del gimnasio el señor Underwood nos dividió en categorías según el peso al principio me pareció estupendo porque así no iba a tener que vermelas con chicos como Benny Wells que puede levantar 100 kilos y entonces supe con quién me había tocado luchar lo hubiera cambiado por Benny Wells sin pensármelo dos veces Greg te toca de pareja con Fregley Fregley era el único chico lo suficientemente delgado como para estar en mi categoría de peso y por lo visto había puesto mucha atención a las lecciones del señor Underwood porque consiguió hacerme inmovilizaciones de todas las maneras posibles pasé el resto de la clase mucho más cerca de Fregley de lo que me hubiera gustado martes da la impresión de que el colegio entero se ha vuelto loco con el curso de lucha libre los pasillos están llenos de chicos luchando y también las clases lo peor de todo es cuando nos dejan salir un cuarto de hora al recreo después de almorzar es que no puedes dar ni cuatro pasos sin tropezarte con una pareja de chicos en acción yo procuro mantenerme a distancia en cualquier momento uno de estos idiotas va a rodar por encima de la rebanada de queso y van a volver a salir con lo de la maldición del queso el otro gran problema es que todos los días me toca hacer lucha libre con Fregley esta mañana me he dado cuenta de una cosa si consigo pesar más que Fregley entonces no le tendré como pareja nunca más así que hoy metí todos los calcetines y camisetas que pude debajo de mi ropa para que me subieran de categoría pero mi peso seguía siendo demasiado ligero iba a tener que aumentar mi peso de verdad al principio pensé que era cuestión de atiborrarme de comida chatarra pero luego tuve una idea bastante mejor en vez de engordar decidí ganar peso desarrollando mi musculatura hasta ahora mi forma física nunca me había preocupado pero el cursillo de lucha libre me ha hecho replantearme las cosas creo que si aumento mis músculos ahora más adelante podría resultar muy útil en primavera nos tocará practicar fútbol siempre nos dividen en dos equipos el de los chicos más fuertes y el de los renacuajos por supuesto a mí siempre me ponen con los segundos supongo que lo hacen así para que todos los chicos que no estamos en forma podamos sentir lástima de nosotros mismos pero si ahora aumento mi masa muscular esta primavera la historia podría ser muy diferente anoche después de la cena aproveché que mis padres estaban juntos para explicarles mi plan les dije que iba a necesitar aparatos profesionales de gimnasia y dosis extra de comida para ganar peso les mostré unas revistas de culturismo que había comprado en el kiosco para que pudieran hacerse una idea de cómo iba a muscularme al principio mamá no dijo nada pero a mi padre le entusiasmó la idea supongo que estaba contento por el cambio que suponía respecto a mi anterior manera de ser pero mamá dijo que si yo quería un juego de pesas iba a tener que demostrar que era capaz de ser constante haciendo tablas de gimnasia dijo que tenía que pasarme dos semanas haciendo flexiones y otros ejercicios le tuve que explicar que solo disponiendo de los mismos aparatos que tienen en el gimnasio es posible desarrollar la musculatura de una manera equilibrada y completa pero no me hizo caso papá dijo que si quería un banco de musculación tal vez fuera posible conseguirlo estas navidades pero todavía falta un mes y medio para las navidades y si Fredly me derriba una vez más me va a dar un ataque de histeria tengo la impresión de que mis padres no van a resultar de mucha ayuda es decir que voy a tener que buscarme la vida como de costumbre sábado esta mañana me moría de ganas de empezar mi entrenamiento con pesas aunque mamá no quiera comprarme los aparatos de gimnasia que necesito no pienso desanimarme así que fui a la nevera y vacié las botellas de jugo de naranja y de leche y luego las llené con arena después las fijé con cinta adhesiva al palo de una escoba y ya tenía mi propia barra con pesas lo siguiente fue improvisar un banco de musculación con una tabla de planchar y unas cajas una vez realizadas todas estas operaciones ya estaba preparado para comenzar un entrenamiento mínimamente serio iba a necesitar un compañero de entrenamiento así que llamé a Rowley cuando se presentó en casa con aquella ridícula indumentaria me di cuenta de mi error hice que Rowley utilizara primero el banco de musculación más que nada por ver si el palo de escoba aguantaba el peso después de levantarlo cinco veces iba a dejarlo pero no se lo permití para eso está un buen compañero de entrenamiento para ayudarte a superar tus limitaciones enseguida supe que Rowley no iba a tomarse el entrenamiento tan en serio como yo así que decidí someter su capacidad de concentración a una prueba cuando se encontraba en mitad de los ejercicios me puse la nariz y los bigotes postizos que Roderick guarda entre sus cachivaches y en el momento en que Rowley se encontraba en pleno esfuerzo me incliné sobre él y le miré fijamente como sospechaba Rowley perdió su concentración por completo ni siquiera podía quitarse las pesas encima consideré la posibilidad de ayudarle pero me di cuenta de que si no era más disciplinado jamás iba a alcanzar mi nivel al final no tuve más remedio que acudir al rescate porque empezó a mordisquear la botella de leche con la esperanza de que se desparramara toda la arena cuando Rowley se levantó del banco de musculación llegó mi turno pero Rowley dijo que no se sentía con ánimos para más entrenamiento y se marchó a su casa estaba claro sabía que me saldría con una excusa por el estilo y es que no puedes esperar de la gente que tenga la misma dedicación que tú miércoles hoy en la clase de geografía íbamos a hacer un ejercicio que yo llevaba esperando mucho tiempo era un examen de las capitales de los estados por suerte mi sitio está al fondo de la clase justo al lado de un mapa que tiene señaladas las capitales de cada estado con letras mayúsculas de color rojo así que la cosa estaba facilísima pero justo antes de empezar Patty Farrell que se sienta adelante levantó la mano para llamar la atención del maestro Patty le dijo al maestro el señor Ira que antes de empezar con el examen creía que debía cubrir el mapa buena idea Patty así que gracias a Patty acabé reprobando aquel examen algún día encontraré la manera de devolverle la jugada jueves mamá subió esta noche a mi habitación con un volante en la mano en cuanto lo vi supe exactamente de qué se trataba era un anuncio de las pruebas para la representación de invierno del colegio rayos tenía que haber tirado ese papel a la basura cuando lo vi encima de la mesa de la cocina le supliqué a mamá que no me hiciera presentarme a las pruebas estas representaciones son siempre obras musicales y lo último que necesitaba era tener que cantar en solitario delante de todo el mundo parece que mis ruegos tuvieron el efecto contrario convencieron a mamá de que yo tenía que hacerlo mamá dijo que para alcanzar una educación completa era necesario probar un poco de todo mi padre llegó a la habitación y preguntó qué estaba pasando yo le dije que mamá quería obligarme a apuntarme a la obra del colegio y que si tenía que empezar con eso de los ensayos se me iba a desmontar por completo mi programa de levantamiento de pesas sabía que esto pondría a papá de mi parte lo estuvieron discutiendo durante algunos minutos pero mi padre no tenía nada que hacer eso significa que mañana tendré que ir a las pruebas para la obra del colegio viernes la obra que se va a representar este año es el mago de os muchos chicos llegaban disfrazados de los papeles que querían representar yo no había visto la película así que era como estar en un espectáculo de ñoños la señora Norton que era la directora musical nos hizo cantar a cada uno de nosotros una canción absolutamente ridícula para hacerse una idea de cómo andábamos de voz hice mi prueba con otros chicos que también habían venido obligados por sus madres yo traté de cantar lo más bajito posible pero claro de todas maneras me seleccionaron no tengo idea de lo que es un soprano pero durante el camino de vuelta a casa las chicas iban soltando risitas detrás de mí así que seguro que no era nada bueno las pruebas se hicieron eternas al final llegó la audición para el papel de Dorothy que sospecho que es el personaje protagonista de la obra y quién iba a llevarse ese papel sino Patty Farrell yo pensé en presentarme para el personaje de la bruja porque había oído que le hace todo tipo de jugarretas a Dorothy pero luego me enteré de que había una bruja buena y una bruja mala con mi suerte terminaría siendo elegido para el papel de bruja buena lunes esperaba que la señora Norton no me adjudicara un papel en la obra pero hoy ha dicho que todo el mundo que se ha presentado a las pruebas tendrá un papel maldita sea mi suerte la señora Norton nos puso la película El mago de Oz para que todos estuviéramos familiarizados con la historia yo me preguntaba qué papel iba a tocarme aunque todos los personajes tienen que cantar o bailar en un momento u otro cuando la película iba por la mitad ya sabía qué papel quería para mí voy a apuntarme para hacer un árbol porque uno los árboles no tienen que cantar y dos le tiran manzanas a Dorothy atizarle unos manzanazos a Patty Farrell en mitad de la escena con todo el mundo viéndolo es como un sueño dorado cuando esto termine tengo que darle las gracias a mamá por haberme obligado a hacer esta obra cuando terminó la proyección de la película me apunté para el papel de árbol desgraciadamente había un montón de chicos que habían tenido la misma idea que yo seguramente hay muchos que tienen cuentas pendientes con Patty Farrell miércoles bueno pues como dice mi madre ten cuidado con lo que deseas resulté elegido para hacer de árbol pero no sé si es tan bueno los disfraces de árbol no tienen agujeros para sacar los brazos así que parece que el lanzamiento de manzanas ha sido suprimido me sentiría afortunado si al menos tuviera que decir algo pero había muchos aspirantes y no había suficientes personajes así que tuvieron que inventar algunos Rodney James aspiraba a ser el hombre de hojalata pero tuvo que conformarse con el papel de arbusto viernes comenté lo de tener la suerte de poder decir algo en la representación pues hoy me he enterado de que solo tengo una línea en toda la obra tengo que decirla cuando Dorothy arranca una manzana de una de mis ramas se supone que tengo que practicar dos horas diarias para decir una estúpida palabra estoy empezando a pensar que Rodney James tiene suerte con el papel de arbusto ha encontrado la manera de jugar con un videojuego dentro de su disfraz apuesto a que con eso la obra se le pasará más deprisa ahora estoy intentando encontrar la manera de que la señora Norton me expulse de la obra pero cuando solo tienes que decir una palabra resulta muy difícil equivocarse diciembre jueves solo faltan dos días para la obra y no tengo ni idea de cómo nos va a salir para empezar nadie se ha molestado en aprenderse sus papeles y eso es culpa de la señora Norton durante los ensayos desde un lado del escenario le va susurrando a todo el mundo lo que tiene que decir me pregunto qué ocurrirá el martes con la señora Norton sentada al piano lejos del escenario otro factor de gran confusión es que la maestra no hace más que añadir nuevas escenas y personajes ayer incluyó en la obra a un chavalito para que hiciera el papel de Totó el perro de Dorothy pero hoy ha venido la madre del niño y ha dicho que su hijo tenía que andar como las personas que eso de caminar a cuatro patas resultaba demasiado degradante así que tendremos un perro que camina sobre dos patas durante toda la obra pero sin duda lo peor de todo es que la señora Norton ha compuesto una canción para que la cantemos los árboles ha dicho que considera que todo el mundo se merece la oportunidad de cantar en la obra y hoy hemos tenido que pasar toda la hora del ensayo aprendiéndonos la canción más horrible que jamás se haya inventado gracias a Dios Roderick no vendrá a la representación y no podrá reírse de mí la señora Norton ha dicho que se trata de un evento un poco formal y me consta que Roderick no se va a poner una corbata para asistir a una obra del colegio al final hoy no estuvo mal del todo cuando estábamos acabando el ensayo Archie Kelly tropezó con Rodney James y se rompió un diente ya que no pudo sacar los brazos para amortiguar la caída lo mejor de todo esto es que gracias al accidente de Archie van a permitir que los árboles podamos sacar los brazos del disfraz durante la representación martes esta noche se representó la gran obra del colegio el mago de Oz la primera señal de que las cosas no iban a ir bien se produjo antes de empezar la función yo estaba espiando desde detrás del telón para ver cuánto público llegaba y ¿a quién vi? nada menos que a mi hermano Roderick con corbata incluida debía de haberse enterado de que yo tenía que cantar y había decidido que de ninguna manera iba a perderse el numerito se suponía que la función iba a empezar a las 8 pero hubo un retraso porque a Rodney James le entró un ataque de pánico escénico imagínate que todo pueda irse al traste por culpa de alguien cuya única tarea consiste en permanecer sentado sin decir nada durante toda la representación pues no hubo manera de hacer que Rodney se moviera y fue su madre quien tuvo que llevárselo total que la función no empezó hasta las 8 30 exactamente como yo había predicho nadie recordaba los diálogos pero la señora Norton estuvo al quite yendo y viniendo todo el tiempo desde el piano hasta el lateral del escenario el niño que hacía de Toto se trajo un taburete y un montón de cómics al escenario de modo que el efecto perruno desapareció por completo cuando llegó el momento de la escena del bosque yo y el resto de los árboles estábamos aguardando en nuestros puestos tan pronto como alzaron el telón pude oír la voz de Manny Teto genial había conseguido ocultar la existencia de ese nombre durante 5 años y ahora de pronto lo sabía toda la ciudad podía sentir 300 pares de ojos fijándose en mí así que tuve que improvisar con rapidez desviando la atención hacia Archie Kelly se te ha caído una manzana Teto pero lo peor todavía estaba por venir cuando la señora Norton comenzó a tocar las primeras notas de somos tres arbolitos sentí que se me encogía el estómago miré hacia el público y pude distinguir a Rodrik con una cámara de video en sus manos supe que si Rodrik me grababa cantando aquello iba a conservar la cinta para siempre y la iba a utilizar para humillarme el resto de mi vida no sabía qué hacer así que cuando llegó el momento de empezar a cantar me limité a mantener la boca cerrada durante unos segundos pareció que funcionaba pensé que si me abstenía de cantar la canción Rodrik no tendría ningún material comprometedor pero momentos después los otros árboles se dieron cuenta de que yo no estaba cantando creo que al verme callado pensaron que se habían equivocado y entonces ellos también dejaron de cantar ahí estábamos los tres plantados sin decir nada la señora Norton creyó que no recordábamos la letra y se acercó a un lado del escenario para soplarnos el resto la canción solo duraba unos tres minutos pero a mí me parecieron horas lo único que deseaba era que bajaran el telón para que pudiéramos escapar del escenario entonces fue cuando vi a Patty Farrell esperando de pie entre bastidores si las miradas mataran los tres árboles ya estaríamos muertos seguro que pensaba que estábamos estropeando su gran oportunidad de dar el salto a la fama o algo así al descubrir a Patty allí recordé por qué me había apuntado para ser de árbol enseguida los otros árboles también empezaron a tirar manzanas creo que hasta Totó participó en esta escena una manzana alcanzó a Patty en la cabeza los lentes se le cayeron al suelo y se rompió un cristal entonces la maestra tuvo que interrumpir la función porque sin sus lentes Patty no ve dos palmos más allá de sus narices cuando terminó la función regresé a casa con mi familia mamá había traído un ramo de flores supongo que para entregármelo al final de la obra pero acabó tirándolo a la papelera cuando se dirigía a la salida a pesar de todo espero que todos los asistentes a la función se lo pasaran tan bien como yo miércoles si algo bueno resultó de la función de teatro es que ya nunca tendré que volver a preocuparme por el apodo de Teto después de la quinta hora he visto como los otros chicos se dirigían a Archie Kelly en el pasillo y parece que el problema está solucionado y puedo respirar tranquilo domingo con todos estos líos del colegio no he tenido tiempo de pensar en las navidades y faltan menos de 10 días de hecho lo único que me ha hecho recordar que se acerca el día de navidad ha sido ver la lista de regalos de Rodrik en un papel pegado sobre la puerta del refrigerador todos los años suelo hacer una lista de regalos muy larga pero para estas navidades solo quiero un videojuego el hechicero retorcido anoche Manny tenía un catálogo y se estaba dedicando a marcar con un marcador rojo todos los juguetes que quería pedir hacia un círculo a todos los juguetes del catálogo incluso algunos muy caros como el gran coche motorizado y otros por el estilo así que decidí intervenir y darle algunos sabios consejos de hermano mayor le dije que si marcaba cosas demasiado caras al final le iban a regalar solo algunas prendas de ropa le recomendé que se limitara a marcar 3 o 4 regalos de precio medio de modo que al final quizá recibiera uno o dos pero claro no me hizo ni caso y continuó marcando todos los juguetes supongo que tarde o temprano no tendrá más remedio que aprender por la vía dura cuando yo tenía 7 años lo único que quería como regalo de navidad era la casa de los sueños de barbie y no porque me gusten los juguetes para niñas como rodrig se encargó de pregonar es que se me ocurrió que podía ser estupenda como fortaleza para mis soldados aquel año cuando mis padres vieron mi lista de regalos tuvieron una gran discusión papá decía que de ninguna manera yo iba a tener una casa de muñecas pero mamá opinaba que podía resultar beneficioso para mí experimentar con todos los tipos de juguetes que yo quisiera por increíble que pueda parecer papá se impuso en aquella discusión me dijo que volviera a escribir la lista y que esta vez escogiera juguetes más apropiados para chicos sin embargo cuando se acerca la navidad tengo una más secreta mi tío charlie siempre me regala lo que le pido le dije que quería la casa de los sueños de barbie y me contestó que ya veríamos el día de navidad cuando el tío charlie me dio mi regalo no era lo que yo le había pedido supongo que entró en la juguetería y compró lo primero que vio que llevaba la palabra barbie así que si alguna vez sale a la luz una foto donde estoy con una muñeca barbie en la playa al menos ya he aclarado cómo sucedió a papá no le hizo ninguna gracia ver lo que me había regalado el tío charlie me dio elegir entre tirar la muñeca a la basura o regalarla a alguna institución benéfica pero la conservé y bueno reconozco haber jugado con ella un par de veces esto explica que dos semanas después llegase a urgencias con un zapatito rosa de barbie incrustado en la nariz rodrick y yo todavía tenemos una cuenta pendiente por este asunto jueves esta tarde mamá y yo fuimos a comprar alguna cosa para el árbol de los regalos que ponen en la iglesia básicamente el árbol de los regalos sirve para hacerte pasar por santa claus y regalar algo a alguna persona necesitada mamá compró un suéter de lana roja para nuestro necesitado del árbol de los regalos intenté convencerla de que comprar algo más interesante como una tele o una máquina de fabricar nieve artificial o algo así porque imagínate que por navidad solo te regalan un suéter seguro que el necesitado del árbol de los regalos tira el suéter a la basura junto con los diez paquetes de arroz que le habíamos enviado por el día de la recolecta de comida de acción de gracias navidad cuando me desperté esta mañana bajé las escaleras y había un montonazo de regalos junto al árbol de navidad pero cuando me puse a buscar casi no había paquetes que llevaran puesto mi nombre en cambio Manny tenía más regalos que un rey le habían traído todo lo que él había marcado en el catálogo lo juro supongo que estará encantado de no haberme hecho caso yo encontré unas cuantas cosas con mi nombre puesto pero casi todo eran libros calcetines y cosas así abrí mis regalos en un rincón detrás del sofá porque no me gusta abrir paquetes cuando mi padre está cerca tiene la manía de ir recogiendo los restos de los envoltorios casi cuando todavía no has terminado de quitarlos mi regalo para Manny fue un helicóptero de juguete a Roderick le regalé un libro sobre grupos de rock él también me regaló un libro que ni siquiera se había molestado en envolver el libro era lo mejor de lil cutie lil cutie es la peor tira de cómics que se publica en el periódico y Roderick sabe cuánto la odio me parece que es el cuarto año consecutivo que Roderick me regala un libro de lil cutie les di sus regalos a papá y mamá todos los años les hago el mismo tipo de regalo pero a los padres eso les encanta el resto de nuestros parientes comenzaron a llegar a partir de las 11 y el tío Charlie apareció a mediodía mi tío se presentó con un gran saco lleno de regalos y sacó el mío de la parte de arriba aquel paquete tenía la misma forma y tamaño que el videojuego el hechicero retorcido es decir que en esta ocasión tío Charlie se había portado bien mamá tenía su cámara preparada mientras yo rasgaba el papel que envolvía el regalo era un hermoso retrato tamaño 5x7 de él mismo creo que no disimulé mi decepción demasiado bien porque mamá se enfadó conmigo en fin me alegro de ser todavía un chico porque me temo que con los regalos que se hacen los adultos sería incapaz de aparentar que me gustan subí a mi habitación para descansar un rato un par de minutos después papá llamó a la puerta me dijo que tenía su regalo para mí en el garaje y que lo había dejado allí porque abultaba demasiado para envolverlo cuando fui al garaje lo que había allí era un flamante banco de entrenamiento para hacer ejercicios de levantamiento de pesas seguro que había costado una fortuna no tuve corazón para decirle a mi papá que había perdido totalmente el interés por el levantamiento de pesas el cursillo de lucha libre había terminado la semana pasada en lugar de esto le di las gracias me parece que papá estaba esperando que me lanzara sobre el banco y comenzara inmediatamente a hacer series sin parar pero yo simplemente me excusé y volví a entrar en casa a las seis ya no quedaban parientes en casa me senté en el sofá a ver cómo Manny jugaba con sus regalos compadeciéndome de mí mismo entonces llegó mamá y me dijo que había encontrado detrás del piano un regalo con mi nombre en el que también ponía de parte de Santa Claus el paquete era demasiado voluminoso para hacer el hechicero retorcido pero mamá utilizó el mismo truco de la caja grande el año pasado cuando me regaló una tarjeta de memoria para mi videoconsola rasgué el papel y saqué el regalo tampoco era el hechicero retorcido era un gran suéter rojo de lana al principio sospeché que mamá me estaba gastando una broma porque era el mismo suéter que había comprado para nuestro necesitado del árbol de los regalos pero sorprendentemente mi madre también parecía confusa dijo que ella me había comprado un videojuego y que no entendía cómo había llegado el suéter a esa caja entonces se me encendió la bombilla y le dije a mamá que seguramente yo había recibido el suéter destinado al necesitado del árbol de regalos y él mi regalo mamá cayó en que había utilizado un papel muy parecido para envolver de modo que quizás se había equivocado al escribir los nombres en las etiquetas entonces me dijo que deberíamos alegrarnos de que las cosas hubieran salido así porque el necesitado del árbol de regalos estaría encantado con un obsequio tan estupendo le tuve que explicar que para jugar con el hechicero retorcido hace falta la consola y también un televisor así es que el regalo no le serviría para nada aunque estas navidades no estaban resultando grandiosas para mí me imagino que para el necesitado del árbol de regalos las cosas serían todavía peores decidí resignarme por lo que respecta a las navidades y me fui a casa de Rowley había olvidado comprarle un regalo a Rowley así que le pegué un lazo al libro de Lil Cutie que me había regalado Roderick y parece que la cosa funcionó muy bien los padres de Rowley tienen mucho dinero así que siempre puedo esperar de ellos un buen regalo sin embargo Rowley dijo que este año había escogido personalmente mi regalo entonces me condujo afuera para enseñármelo por la ilusión que mostraba imaginé que yo pero una vez más mi gozo en un pozo el regalo de Rowley era un triciclo podría haber sido un regalo estupendo si estuviéramos en la guardería pero a mi edad no veo que puedo hacer con algo así Rowley parecía tan entusiasmado que de todas maneras hice todo lo posible por parecer contento volvimos dentro de la casa y Rowley me enseñó su botín de regalos que yo incluso le habían comprado el hechicero retorcido así que al menos podría jugar con él cuando fuera a casa de Rowley al menos hasta que sus padres descubrieran cuánta violencia contiene y puedo jurar que nunca he visto a nadie tan feliz como Rowley con su libro de Lil Qudy su madre dijo que era lo único de su lista de regalos que no le habían traído bueno es genial que al menos alguien haya tenido el regalo que quería fin de año puede parecer extraño que esté aquí encerrado en mi habitación a las nueve del día de fin de año pero puedo explicarlo esta mañana cuando manny y yo jugábamos en el sótano encontré una pelotilla de hilo negro en la alfombra y le dije a manny que era una araña entonces la sujeté por encima de él simulando que se la quería hacer tragar justo cuando ya iba a dejar escapar a manny me dio un manotazo que me hizo soltar la pelotilla negra y el muy tonto fue y se la tragó de verdad entonces manny pareció perder el juicio corrió escaleras arriba hasta donde estaba mamá y supe que me había metido en un lío manny le dijo a mi madre que yo le había obligado a tragarse una araña yo le aclaré que no era una araña sino una pelotilla de hilo negro mamá sentó a manny en la mesa de la cocina puso un guisante una pasa y una uva en un plato y se lo mostró le preguntó cuál de las tres cosas era la más parecida en tamaño a la pelotilla de hilo que se había tragado manny observó unos momentos lo que había en el plato entonces se dirigió al refrigerador y sacó una naranja esta es la razón por la que me han mandado a la cama a las 7 de la tarde y me han castigado sin ver el especial de fin de año en la tele y también es la razón de mi propósito enero miércoles se me ha ocurrido una manera brillante de sacarle partido al triciclo que Rowley me regaló por navidad me he inspirado en un videojuego en el que un chico se desliza cuesta abajo y otro lo intenta derribar con un balón de fútbol a Rowley le tocó ser el primero en dejarse caer cuesta abajo con el triciclo mientras que yo hacía de lanzador blanco en movimiento resulta bastante más difícil de lo que yo había pensado además no tenía casi ningún entrenamiento después de cada bajada Rowley tardaba unos 10 minutos en volver a subir la cuesta empujando el triciclo Rowley insistió varias veces en cambiar los papeles y que fuera yo quien me lanzara cuesta abajo montado en el triciclo pero no estoy tan loco ese chisme baja y no tiene frenos de todas maneras hoy no he conseguido derribar a Rowley del triciclo supongo que tendré que practicar un poco durante lo que queda de vacaciones jueves hoy tenía la intención de volver a jugar con Rowley y el triciclo pero mamá dijo que antes de ir a ninguna parte tenía que escribir mis tarjetas de agradecimiento pensaba que podría quitarme de encima el tema de las tarjetas en cosa de media hora pero cuando me puse a escribirlas se me quedó la mente en blanco y es que no resulta fácil escribir textos dándole las gracias a la gente por unos regalos que ni siquiera son lo que tú querías empecé por los regalos que no eran ropa porque creía que iban a ser los más fácil después de dos o tres tarjetas me di cuenta de que el truco estaba en repetir prácticamente lo mismo cada vez así que escribí una plantilla de texto en la computadora dejando espacios en blanco para personalizarla después de esto iba a despachar todas las tarjetas de un plumazo querida tía Lidia muchas gracias por la increíble enciclopedia ¿cómo supiste que era el regalo que quería para estas navidades me encanta cómo queda la enciclopedia en mi estantería todos mis amigos me envidiarán por tener mi propi a enciclopedia gracias por hacer de esta navidad la mejor de mi vida atentamente Greg la idea funcionó bien para los dos o tres primeros regalos pero luego ya no tanto querida tía Loreta muchas gracias por el increíble pantalón ¿cómo supiste que era el regalo que quería para estas navidades? me encanta cómo queda el pantalón en mis piernas todos mis amigos me envidiarán por tener mi propio pantalón gracias por hacer de esta navidad la mejor de mi vida atentamente Greg viernes al fin hoy he conseguido derribar a Rowley del triciclo aunque no ha sucedido como yo pensaba intentaba acertarle en el hombro pero fallé y el balón se fue debajo de la rueda delantera del triciclo Rowley trató de frenar la caída extendiendo sus brazos hacia adelante pero aterrizó de una manera demasiado violenta sobre su mano izquierda creí que se frotaría un poco y que luego se montaría otra vez en el triciclo pero no intenté animarle sin embargo las bromas que normalmente le hacen reír esta vez no le hacían efecto es decir que se había hecho daño en serio lunes se han acabado las vacaciones de navidad y han vuelto a empezar las clases tengo que volver al tema del accidente de Rowley se fracturó la mano y tiene que llevarla enyesada hoy todo el mundo se apiñaba a su alrededor como si fuera un héroe de guerra o algo así intenté rentabilizar algo de la nueva popularidad de Rowley pero fracasé en el comedor un grupo de chicas invitó a Rowley a sentarse en su mesa para poder darle la comida lo que más me saca de quicio es que Rowley es diestro y es su mano izquierda la que se ha roto así que puede arreglárselas perfectamente para comer el solito martes al ver que lo de la mano fracturada de Rowley tenía sus ventajas decidí que había llegado la hora de tener mi propia herida tomé algunas gasas prestadas del botiquín de casa y me vendé la mano simulando que estaba lesionada no podía comprender por qué las chicas no se agolpaban a mi alrededor como habían hecho con Rowley hasta que me di cuenta de cuál era el problema resulta que el yeso es un gran invento porque a todo el mundo le gusta firmar o dibujar tonterías en él sin embargo no es tan sencillo escribir con bolígrafos sobre unas vendas entonces se me ocurrió una solución que pensé que podría funcionar ¿quieres ser la primera en firmar mi hoja de consuelo? pero también resultó un fracaso mi vendaje apenas atrajo la atención de un par de personas por desgracia no era la clase de gente que me interesaba lunes la semana pasada empezamos un nuevo trimestre en la escuela y ahora tengo varias asignaturas nuevas me he apuntado a una cosa que se llama tecnología yo quería apuntarme a otra de las clases que se ofrecen en mi colegio economía doméstica 2 porque ya había demostrado ser bueno en economía doméstica 1 el trimestre pasado pero saber coser no te proporciona puntos de popularidad en el colegio en cualquier caso esto de la tecnología es una asignatura experimental que se prueba por primera vez en nuestro colegio la idea es que se nos asigna un proyecto y tenemos que trabajar en equipo sin que el maestro nos dirija durante todo el trimestre una característica es que la nota final es la misma para todos los del grupo me he enterado de que Ricky Fisher también se ha apuntado lo que puede ser un problema la gran contribución de Ricky a la humanidad es que a cambio de 50 centavos es capaz de despegar un chicle de debajo del pupitre y ponerse a masticarlo así que tampoco tengo demasiadas esperanzas de sacar qué tenemos que hacer el proyecto de tecnología puede que suene increíble pero tenemos que construir un robot al principio todos parecíamos bastante alarmados porque creíamos que había que hacer un robot de verdad partiendo de cero pero el señor Darnell nos explicó que no se trata de construir un robot físicamente tan solo tenemos que ir aportando ideas sobre qué aspecto debería tener y qué cosas debería ser capaz de hacer luego salió de la clase y nos dejó para que nos buscáramos la vida empezamos con un intercambio de ideas para reunir las sugerencias de todos escribí varias de ellas en la pizarra el robot debería hacer mis deberes lavar platos hacer el desayuno lavarme los dientes todo el mundo quedó impresionado con mis ideas pero era cuestión de lógica pura bastaba escribir las cosas que no te gusta hacer a ti sin embargo había un par de chicas en la parte delantera de la clase que tenían una visión muy distinta borraron mi lista y dibujaron su propio proyecto querían un robot que te avisara de las citas y que en los dedos tuviera 10 barras de labios de diferentes tonalidades a todos los chicos esto nos pareció lo más estúpido y chicas nosotros nos fuimos al otro lado de la clase mientras que las chicas se quedaron charlando de sus cosas ahora que nos habíamos reunido todos los trabajadores serios nos pusimos manos a la obra a alguien se le ocurrió que le pudieras decir al robot cómo te llamas para que siempre se dirigiera a ti por tu nombre entonces alguien dijo que no deberíamos enseñarle palabrotas porque se supone que un robot no dice ese tipo de cosas decidimos pues que había que confeccionar una lista con todas las palabras prohibidas que el robot no debería pronunciar hicimos una lista muy completa con todas las palabrotas más comunes y cuando la acabamos Ricky Fisher aportó otras 20 palabras que el resto de nosotros jamás había oído de este modo Ricky resultó ser colaboradores del proyecto justo antes de que sonara la campana del recreo el señor Darnell regresó a la clase para controlar nuestros avances con el proyecto tomó la hoja de papel que estábamos escribiendo y se puso a leerla para abreviar esta historia la asignatura de tecnología ha sido cancelada para lo que queda de curso bueno como mínimo para los chicos si en el futuro los robots llevan barras de labios de color cereza en los dedos al menos el mundo entero sabrá de quién fue la culpa jueves hoy se ha reunido todo el colegio y nos han puesto a la película es estupendo ser uno mismo como todos los años el el argumento el que está bien ser como eres y no tienes por qué cambiar para ser sincero me parece un mensaje estúpido para transmitir a los chicos en especial a algunos más tarde anunciaron que se está formando la brigada de voluntarios y eso me hizo reflexionar si alguien se mete con un voluntario de la brigada se la carga vamos que se le cae el pelo según lo veo yo esto me proporcionaría un mayor grado de protección además me da la sensación de que estar en un puesto de autoridad puede beneficiarme bajé al despacho del señor Winsky me apunté como voluntario y convencí a Rowley para que hiciera lo mismo creí que el señor Winsky nos pondría a hacer flexiones y otros ejercicios por el estilo para demostrar que estábamos en forma para el puesto pero nos entregó nuestras insignias y el resto del equipo sin más trámites el señor Winsky dijo que esta brigada tenía una misión especial nuestro colegio se encuentra justo enfrente de la escuela de primaria que funciona solo hasta el mediodía quiere que acompañemos hasta su casa a los pequeños cuando salgan me di cuenta de que íbamos a perdernos 20 minutos de la porque empezó a decir algo pero le aticé un buen pellizco por debajo de la mesa y conseguí que se callara a tiempo tanta suerte me parecía increíble estaba consiguiendo protección contra los matones y permiso para faltar a la mitad de la clase de mates y todo eso sin tener que mover ni un dedo martes hoy ha sido nuestro primer día en la brigada de voluntarios Rowley y yo no tenemos un puesto fijo en el cruce de una calle como el resto de los voluntarios así que no tenemos que permanecer de pie pasando frío desde una hora antes de empezar las clases eso no nos impidió disfrutar de la taza de chocolate gratis que dan en la cafetería a todos los voluntarios antes de empezar la faena otra gran ventaja es que podemos llegar 10 minutos tarde a la primera clase ya lo decía es fantástico esto de apuntarse a la brigada de voluntarios al mediodía Rowley y yo salimos del colegio y acompañamos a su casa a los pequeños del jardín de infancia tardamos 45 minutos para hacer el trayecto de manera que cuando regresamos solo quedaban 20 minutos de la clase de matemáticas no fue un trabajo especialmente duro ir con los párvulos sin embargo uno de los pequeños empezó a oler un poco raro me parece que tuvo un accidente el enano trató de informarme de la situación pero yo me limité a mirar hacia adelante y seguir caminando nos habíamos apuntado para llevar a casa a los pequeños no para cambiarles los pañales febrero miércoles hoy ha nevado por primera vez en lo que va de invierno y se han suspendido las clases íbamos a tener un examen de álgebra y yo ando bastante flojo en la materia desde que me hice voluntario así que estoy encantado llame a rowley para que viniera hace ya dos años que él y yo tenemos intención de construir el muñeco de nieve más grande del mundo y cuando digo el muñeco de nieve más grande del mundo no bromeo queremos salir en el libro guinness de los récords siempre que nos hemos propuesto en serio conseguir el récord la nieve se ha derretido y se nos ha escapado nuestra oportunidad por eso este año quería ponerme inmediatamente manos a la obra en cuanto llegó rowley empezamos a hacer rodar una bola de nieve para que fuera la base del muñeco calculé que la base debería tener 5 metros de altura si queríamos estar seguros de conseguir el récord pero la bola iba haciéndose más pesada y resultaba cada vez más difícil hacerla rodar de manera que teníamos que parar a descansar cada poco rato para recuperar el aliento durante uno de los descansos mamá salió para ir a comprar al supermercado y de ayuda extra por su parte después de descansar Rolly y yo continuamos empujando la bola hasta que ya no fuimos capaces de moverla más y cuando miramos detrás de nosotros vimos un panorama desastroso resulta que la bola al hacerse grande y pesada había destrozado todo el césped que papá estuvo sembrando este otoño tenía la esperanza de que la nieve cuajara unas cuantas pulgadas más ocultando así nuestro rastro pero justo entonces dejó de nevar nuestro proyecto de construir el muñeco de nieve más grande del mundo estaba a punto de fracasar por momentos entonces se me ocurrió una idea para que nuestra bola sirviera al menos para algo siempre que nieva los chicos de la calle Weirly vienen a nuestra cuesta para tirarse en trineo y eso que Rowley y yo vamos a darles una buena lección jueves al levantarme esta mañana la nieve ya estaba empezando a derretirse llamé a Rowley y le dije que se diera prisa en venir a casa mientras esperaba que llegara observé como Manny intentaba hacer un muñeco de nieve con los minúsculos trocitos que se habían desprendido de nuestra enorme bola resultaba patético la verdad es que no pude evitar hacer lo que hice por desgracia para mí justo en ese momento papá miraba por la ventana papá ya estaba enfadado conmigo por destrozar el césped y yo sabía que me iba a caer una buena oí abrirse la puerta del garaje y vi a mi padre con una pala pensé que iba a tener que salir corriendo para que no me atizara con ella pero no vino hacia mí sino que fue directamente hacia la bola de nieve en menos de un minuto convirtió en miguitas todo nuestro trabajo del día anterior rowley llegó unos minutos después seguro que se iba a llevar una sorpresa cuando hubiera lo sucedido el caso es que yo sabía que rowley estaba ilusionado de verdad con la idea de hacer rodar la bola de nieve cuesta abajo pero resulta que no estaba furioso por lo que papá había hecho sino que estaba enfadado conmigo le dije que se estaba portando como un bebé y entonces nos liamos a empujones cuando parecía que íbamos a empezar a sacudirnos de verdad fuimos atacados por sorpresa desde la calle se trataba de un ataque sorpresa de los chicos de la calle si mi maestra de lengua la señora Levine hubiera estado allí seguro que habría dicho que todo resultaba muy irónico miércoles hoy han anunciado una vacante para el puesto de ilustrador en el periódico del colegio solo tiene una tira cómica y hasta ahora el puesto lo tenía monopolizado un tal Brian Little Brian publicaba su tira de viñetas titulada el chucho alocado que al principio era muy divertida pero después Brian empezó a utilizar la tira cómica para resolver sus asuntos personales tengo la sensación de que este fue el motivo de que lo sacaran tan pronto como me enteré del asunto supe que tenía que intentarlo el chucho alocado convirtió a Brian Little en una celebridad en el colegio y yo ansiaba ser igual de famoso ya había probado el sabor de la popularidad en el colegio cuando gané aquella mención honorífica en la campaña contra el tabaco todo lo que hice fue calcar un dibujo de una revista heavy que ganó el primer premio se llamaba Chris Carney lo que me saca de quicio es que Chris se fuma al menos un paquete de cigarrillos al día jueves Rolly y yo decidimos unirnos para crear una tira cómica entre los dos así que hoy después de clase fuimos a mi casa y nos pusimos a trabajar desarrollamos en un plis plas un puñado de personajes pero nos de narices contra un muro al final se me ocurrió una buena solución la idea era hacer una tira que siempre terminara con la frase gajes del oficio así no teníamos que rompernos la cabeza pensando en chistes ingeniosos y podíamos concentrarnos en los dibujos para las dos primeras tiras yo me encargué de escribir el texto y también de dibujar a los personajes Rowley trazó las viñetas alrededor de los dibujos Rowley empezó a quejarse de que no le dejaba hacer nada así que le permití escribir los textos de algunas tiras pero para ser sincero la calidad de nuestro trabajo sufrió un bajón cuando Rowley empezó a ser de guionista en un momento dado me harté de los gajes del oficio y le dije a Rowley que lo mejor era probar con algunas ideas nuevas pero él quería seguir con los gajes del oficio así que recogió sus dibujos y se fue a casa cosa que me pareció bien de todas maneras no me gustaba la idea de asociarme con alguien que dibujaba a los personajes y narices viernes después de que Rowley se marchara ayer pude trabajar a gusto en varias tiras cómicas me inventé un personaje llamado Craigton el necio que me salió muy bien estaba inspirado y me parece que hice más de 20 tiras lo mejor de las tiras cómicas de Craigton el necio es que con tanto idiota en el colegio nunca me va a faltar material cuando llegué hoy llevé mis tiras cómicas al despacho del señor Ira que es el maestro que se encarga de dirigir el periódico el problema fue que al ir a entregar las vi que había un montón de ilustraciones de otros chicos que también aspiraban al puesto la mayoría eran muy malas así que la competencia no me preocupó demasiado una de las tiras se titulaba los maestros atontados y su autor era un chico llamado Bill siempre está castigado así que supongo que se la tiene jurada a todos los maestros del colegio incluido el señor Ira por lo tanto tampoco creo que la tira cómica de Bill tenga muchas posibilidades lo cierto es que había un par de tiras cómicas bastante buenas en el montón pero las escondí debajo de todo en la bandeja de asuntos pendientes que tenía el señor yo haya llegado al bachillerato jueves hoy durante los anuncios de la mañana al fin dieron la noticia que tanto esperaba y el nuevo ilustrador del periódico es Greg Heffley cuando el periódico salió a la hora del almuerzo todo el mundo lo estaba leyendo me moría de ganas de tomar un ejemplar para ver mi nombre en letras de imprenta pero preferí esperar me senté en un extremo de la mesa de modo que pudiera tener espacio suficiente para firmar autógrafos a mis nuevos admiradores pero nadie venía a felicitarme por mis viñetas magistrales y empecé a sospechar que algo no iba bien tomé un ejemplar del periódico y me fui al cuarto de baño para examinarlo a solas cuando vi mi tira cómica casi me da un infarto el señor Ira me dijo que había editado un poco mi trabajo y yo había pensado que se refería a erratas faltas de ortografía y cosas así pero es que había hecho una carnicería además la tira que había echado a perder era una de mis favoritas en el original Craigton el necio está haciendo un examen de matemáticas y se lo traga accidentalmente entonces el maestro le echa una buena bronca por idiota pero tras pasar por las manos del señor Ira mi tira cómica estaba tan cambiada que no parecía la misma Craigton el estudiante aplicado Gregory Heffley profesor si x más 43 es igual a 89 cuál sería el valor de x Craigton x sería igual a 46 gracias chicos si quieren aprender más matemáticas acudan al despacho del señor Humphrey en horas de visita también pueden ir a la biblioteca y consultar la sección de ciencias y matemáticas recién ampliada tengo tengo claro que no voy a firmar autógrafos ahora ni nunca marzo miércoles hoy cuando Rowley y yo estábamos en la cafetería disfrutando de nuestra taza de chocolate caliente con los demás voluntarios sonó un aviso por los altavoces Rowley jefferson y el señor Winskey estaba furioso el señor Winskey le echó la bronca a Rowley durante diez minutos y le dijo que con su actitud había deshonrado la insignia de voluntario me parece que conozco los verdaderos motivos de la reprimenda la semana pasada Rowley tenía un examen durante la cuarta clase y fui yo solo a acompañar a los pequeños como esa mañana había llovido había muchas lombrices en la acera entonces decidí divertirme un rato con los pequeños pero una señora del barrio vio lo que hacía y me gritó desde el porche de su casa era la señora Irvine que es muy amiga de la madre de Rowley debió confundirme con Rowley porque me había prestado su abrigo tampoco era plan pararse a darle explicaciones ¿Rowley Jefferson? esto se lo voy a contar al director sí señora me había olvidado totalmente del asunto hasta hoy en cualquier caso el señor Winsky le dijo a Rowley que mañana iba a tener que pedir a los pequeños y que además quedaba suspendido como voluntario durante una semana era consciente de que debía explicarle al señor Winsky que era yo quien perseguía a los chicos con las lombrices pero todavía no me encontraba mentalizado para aclarar la situación sabía que si confesaba me iba a quedar sin la taza de chocolate de los voluntarios y eso es básicamente lo que me ha hecho mantener el pico cerrado esta noche durante la cena mamá me notó preocupado así que cuando más tarde subí a mi habitación ella vino detrás para hablar conmigo le dije que me encontraba en una situación difícil y que no sabía qué hacer reconozco que mamá supo llevar muy bien el asunto no trató de entrometerse ni de averiguar los detalles tan solo me dijo que que nos definen como las personas que somos la verdad es que es un consejo magnífico pero sigo sin estar seguro de lo que voy a hacer mañana jueves bueno después de pasarme la noche pensándomelo y dándole vueltas y más vueltas llegué a una conclusión decidí que por esta vez Rolly pagara el pato en nombre de nuestra amistad al volver del colegio me sinceré con Rolly y le conté la verdad de lo ocurrido vamos que era yo quien había perseguido a los chicos con las lombrices le dije a Rolly que tanto él como yo podíamos aprender mucho de lo sucedido le dije que por mi parte ahora ya sabía que debo tener más cuidado con lo que haga delante de la casa de la señora Irvine y que él también debía tomar nota de algo andarse con ojo a la hora de prestar su abrigo a alguien creo que ha sido una experiencia instructiva para los dos para qué engañarse mi acertado análisis no pareció convencer demasiado a Rolly después del colegio siempre solemos juntarnos pero aquella tarde Rolly dijo que se iba a su casa a echar una siesta no lo culpé porque si yo no hubiera tomado mi taza de chocolate aquella mañana también me habría hecho falta un descanso cuando llegué a casa mamá me estaba esperando en la entrada hiciste lo correcto sí entonces me llevó a tomar un helado como premio así que este episodio me ha enseñado también que de cuando en cuando no es mala idea hacer caso de los consejos maternos martes hoy ha sonado otro aviso por los altavoces y para ser sincero reconozco que tampoco me ha sorprendido tanto Greg Hevley presentes en el despacho del señor Winsky y es que en el fondo sabía que era cuestión de tiempo que me casaran por lo de la semana pasada cuando he ido al despacho del señor Winsky este estaba enfadado de verdad me ha dicho que una fuente anónima le ha informado de que yo fui el culpable de la persecución con las lombrices me ha declarado suspendido de la brigada de voluntarios con efecto inmediato la verdad es que no hace falta contratar a un detective para saber que la fuente anónima ha sido el mismo Rowley aún así me cuesta trabajo creer que Rowley haya podido traicionarme de esta manera mientras estaba recibiendo el broncazo del señor Winsky pensaba en que tenía que explicarle a mi amigo alguna que otra cosa sobre la lealtad hoy mismo han restituido a Rowley en su puesto de voluntario y no solo eso lo han ascendido según el señor Winsky Rowley ha sido capaz de mantener la dignidad bajo una acusación injusta había pensado mandar a Rowley a paseo por la que me ha jugado pero luego me he dado cuenta de una cosa en todos los jefes de la brigada de voluntarios a un viaje que será genial y les dejan llevar con ellos a un amigo tengo que asegurarme de que Rowley sepa que ese soy yo martes como ya he comentado lo peor de que te expulsen de la brigada de voluntarios es que pierdes el privilegio de la taza de chocolate caliente por las mañanas todos los días me acerco a la puerta trasera de la cafetería a ver si Rowley tiene un detalle pero o Rowley se ha vuelto sordo o es que se encuentra demasiado ocupado lamiéndole las botas a los otros jefes de la brigada como para darse cuenta de que estoy ahí de hecho ahora que lo pienso Rowley me ha estado dando la espalda últimamente y esto es lo a pesar de que Rowley se ha portado conmigo de forma muy desconsiderada en los últimos tiempos hoy he intentado romper el hielo con él pero ni siquiera esto ha surtido efecto abril viernes desde el asunto de las lombrices Rowley se ha estado juntando con Colin Lee todos los días después de clase lo que más me fastidia es que se supone que Colin es mi amigo de repuesto lo de estos dos se está volviendo verdaderamente ridículo hoy Colin y Rowley iban uniformados con el mismo par de camisetas les quedaban ganas de vomitar ayer a última hora vi que Rowley y Colin subían la cuesta juntos Colin llevaba su bolsa de viaje estaba claro que Rowley lo había invitado a dormir a su casa y pensé que todos podíamos jugar a ese juego la mejor manera de recuperar a Rowley era hacerme con un nuevo amigo de mi propiedad pero por desgracia la única persona que me vino a la cabeza en ese momento fue Fraggly me dirigí a casa de Fraggly con mi bolsa de viaje de modo que Rowley se diera cuenta de que yo también tenía otras posibilidades cuando llegué Fraggly estaba en la parte delantera agujereando una cometa con un palo eso me hizo pensar que quizá no había sido tan buena idea presentarme allí el caso es que Fraggly ya me había visto así que no había posibilidad de volverse atrás me invité a mí mismo a dormir en su casa su madre estaba encantada de ver que Fraggly tenía compañero de juegos definición que a mí no me entusiasmó demasiado Fraggly y yo subimos a su habitación y quería que jugásemos al twister pero yo procuraba mantenerme a distancia todo el tiempo pensé que lo mejor era renunciar a esta idea estúpida y volverme a casa pero cada vez que miraba por la ventana ahí estaban Colin y Rowley en el jardín de la casa de enfrente no quería marcharme al menos hasta que esos dos entraran en casa pero la situación con Fraggly se empezó a descontrolar demasiado rápido mientras miraba por la ventana Fraggly había abierto mi bolsa y se había comido mi paquete de caramelos resulta que Fraggly es uno de esos chicos que no pueden tomar nada que tenga azúcar dos minutos más tarde estaba dando botes como si estuviera poseído empezó a actuar como un psicópata persiguiéndome por todo el dormitorio supuse que quizá esto le haría bajar el nivel de azúcar pero que va así que me encerré en el cuarto de baño hasta que se le pasara a eso de las 11.30 todo parecía estar tranquilo entonces Fraggly deslizó una hoja de papel por debajo de la puerta recogí la hoja y leí el siguiente mensaje querido Gregory siento muchísimo haberte perseguido con un moco en los dedos lo pongo aquí en este papel para que veas que ya puedes salir sin problemas es lo último que recuerdo antes de quedarme frito del todo allí mismo cuando desperté habían pasado algunas horas quité el pestillo de la puerta me asomé y escuché los ronquidos de Fraggly procedentes de su dormitorio aproveché para salir corriendo de allí a mis padres no les hizo ninguna gracia que los sacara de la cama a las 2 de la madrugada pero a esas alturas ya me traía todo sin cuidado lunes bueno pues Rowley y yo ya llevamos peleados cosa de un mes y la verdad es que estoy mucho mejor sin él me encanta poder hacer todo lo que me apetezca sin tener que cargar con él a todas partes últimamente me ha dado por colarme en la habitación de Rodrik y husmear en sus cosas el otro día encontré un anuario de cuando estaba en la escuela intermedia Rodrik había hecho anotaciones en todas las fotos de manera que podía saber lo que pensaba de cada uno de sus compañeros de curso de cuando en cuando me encuentro por ahí a los antiguos compañeros de Rodrik tengo que agradecerle a mi hermano que cuando tengo que ir a la iglesia todo me resulte mucho más entretenido pero lo más interesante del anuario de Rodrik es la sección de los favoritos del curso es donde ponen las fotos de los que salieron votados como el más simpático el de mayor talento y cosas así Rodrik también hizo alguna anotación en esta sección esto de los favoritos del curso me está dando que pensar si consigues que te voten entre los favoritos del curso prácticamente quedas inmortalizado incluso si no vives lo suficiente para llegar a ser aquello para lo que te votaron no importa porque de todas maneras ahí queda escrito para siempre la gente todavía se piensa que Bill Watson es alguien especial aunque resulta que luego no llegó a terminar el bachillerato de vez en cuando todavía nos lo encontramos en la tienda de comestibles así que se me ocurre lo siguiente este curso ha sido bastante lamentable pero si salgo votado entre los favoritos del curso todavía se pueden enderezar las cosas he estado tratando de decidir qué es lo que me gustaría hacer descartado que me voten como el más popular o el más atlético tendrá que ser algo más a mi alcance había pensado que si el resto del curso voy vestido con buena ropa podrían elegirme el más elegante pero eso significa que tendría que hacerme la foto con Jenna Stewart que siempre se viste como si fuera una monja miércoles estaba anoche en la cama cuando se me ocurrió de pronto podría ser el más divertido del curso no es que yo esté considerado uno de los graciosos del colegio ni nada parecido pero si encuentro alguna forma de gastarle una broma a alguien antes de que se celebren las votaciones tal vez podría conseguirlo mayo jueves hoy me preguntaba cómo podría colocar una chincheta en la silla del señor Ward durante la clase de historia cuando dijo una cosa que hizo que reconsiderara mi plan el señor Ward nos informó de que mañana tenía una cita con el dentista así que vendría un sustituto a darnos clase es estupendo tener maestros sustitutos porque puedes decirles de todo y nunca te ocurre nada viernes hoy me presenté en clase de historia listo para llevar a cabo mi plan pero cuando entré por la puerta no me podía creer quién era el maestro sustituto de todos los maestros sustitutos posibles en el mundo tenía que ser mi madre creía que los días en que estaba relacionada con la gestión del colegio eran cosa del pasado hubo un tiempo en que era de esos padres que solían venir a ayudar cuando hacía falta pero eso cambió aquel día que hizo de voluntaria para acompañarnos a visitar el zoológico cuando estábamos en tercero mamá había preparado todo tipo de material para ayudarnos a conocer mejor cada una de las especies pero a nosotros solo nos interesaba ver cómo esos animales hacían sus necesidades el caso es que mamá ha hecho a perder mi plan para ser el más divertido del curso por suerte no hay una categoría para el niño de mamá porque después de lo de hoy habría ganado sin discusión miércoles hoy ha vuelto a salir el periódico del colegio desde que dimití como ilustrador por lo de Creighton el estudiante aplicado la verdad es que no me importaba a quien fuera a sustituirme en el puesto pero resulta que durante el almuerzo todo el mundo se estaba riendo con la página cómica así que tomé un ejemplar para ver que tenía de gracioso cuando lo vi no lo podía creer era la tira de gajes del oficio y por supuesto el señor Ira no había cambiado nada del trabajo de Rowley resulta que Rowley recibía toda la popularidad que se supone que tenía que ser mía incluso los maestros le siguen el rollo a Rowley casi vomito el almuerzo cuando esta mañana se le cayó la tiza al señor Worth durante la clase de historia gajes del oficio lunes la tira cómica gajes del oficio me trae por la calle de la amargura Rowley se está llevando todos los méritos de unas viñetas que creamos los dos en equipo consideré que al menos debería citar mi nombre como coautor así que después de clase fui a buscarle y le pregunté qué pensaba hacer al respecto pero Rowley dijo que gajes del oficio había sido una idea totalmente suya y que yo no había tenido nada que ver supongo que discutíamos en voz muy alta porque a nuestro alrededor se fue congregando un montón de gente pelea 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 a los chicos del colegio siempre les gusta ver una pelea Rowley y yo intentamos quitarnos de en medio pero no estaban dispuestos a dejarnos marchar sin ver cómo nos liábamos a golpes nunca me había peleado de verdad y no sabía cómo ponerme con los puños en guardia ni nada de eso tampoco Rowley parecía tener mucha idea porque se puso a hacer movimientos extraños como si fuera un duende yo estaba bastante seguro de poder vencer a Rowley en una pelea pero me ponía nervioso la idea de que él hubiera empezado a ir a clases de karate no sé qué extrañas técnicas le enseñarían en esas clases pero lo último que necesitaba ahora era que Rowley me tumbara sobre el asfalto sin embargo antes de que la sangre llegara al río se escuchó un chirrido de frenos en el aparcamiento del colegio una camioneta se había parado y de ella se bajaba un grupo de chicos bastante mayores fue un alivio que todos apartaran la atención de nosotros dos claro que también salieron corriendo cuando aquellos tipos empezaron a andar hacia nosotros entonces me pareció que aquellos tipos me resultaban terriblemente familiares y caí en la cuenta eran los mismos grandullones que nos habían estado persiguiendo a Rowley y a mí la noche de Halloween al fin nos habían atrapado antes de que pudiéramos huir nos sujetaron con los brazos pegados a la espalda estaban dispuestos a darnos una buena lección por habernos burlado de ellos en Halloween y empezaron a discutir entre ellos sobre qué podían hacernos la verdad es que había otra cosa que me había llamado la atención resulta que la maldita rebanada de queso estaba sobre la pista a muy pocos metros de nosotros y tenía un aspecto más asqueroso que nunca uno de los mayores debió de darse cuenta porque miró en la misma dirección parece que el queso le inspiró una idea a Rowley le tocó primero aquel tipo lo arrastró hacia el queso a partir de aquí no voy a entrar en detalles sobre lo que sucedió porque si alguna vez Rowley se presenta para presidente y alguien se entera de lo que le obligaron a hacer no saldría elegido así que lo diré de esta manera hicieron que Rowley se la rebanada de queso estaba claro que a mí también pensaban obligarme a hacer lo mismo me invadí una oleada de pánico porque sabía que no había manera de escapar de aquella terrible situación entonces empecé a hablar muy deprisa un momento soy alérgico a los productos lácteos y por increíble que parezca funcionó supongo que aquellos tipos se quedaron satisfechos porque después de hacer que Rowley se tragara lo que quedaba del queso nos dejaron marchar Rowley y yo regresamos juntos a casa por el camino ninguno de los dos dijo ni una palabra pensé decirle a Rowley que podía haber utilizado con esa gente alguna de sus técnicas de karate pero por alguna razón decidí que era mejor cerrar la boca martes como cada día después de almorzar los maestros nos permitieron salir al recreo en cosa de 5 segundos alguien se dio cuenta de que el queso maldito ya no estaba allí todo el mundo se apelotonó alrededor del sitio donde siempre había estado la rebanada de queso maldito nadie podía adivinar por qué había desaparecido la gente empezó a elaborar teorías al respecto alguien aventuró que tal vez le habían crecido patas y había salido corriendo tuve que recurrir a todo mi autocontrol para mantener la boca cerrada si Rowley no hubiese estado allí no sé si hubiera sido capaz de callarme dos de los chicos que se preguntaban qué había sucedido con el queso eran los mismos que ayer por la tarde querían que Rowley y yo nos peleásemos es decir que no iban a tardar en sumar dos y dos y deducir que quizá tuviéramos algo que ver con el asunto parecía que Rowley estaba a punto de desmayarse tampoco lo culpo si se llegaba a saber la verdad acerca de lo ocurrido con el queso Rowley estaría acabado iba a tener que cambiarse de ciudad tal vez incluso de país entonces decidí hablar les dije a todos que sabía lo que había pasado con el queso les dije que estaba harto de verlo siempre ahí tirado y que por fin se me ocurrió deshacerme del queso de una vez por todas durante unos segundos se produjo un silencio helado creí que todo el mundo iba a agradecérmelo pero no fue así tal vez hubiera debido contarlo de otra manera porque claro si yo había tirado el queso a la basura ¿qué podía significar eso? pues que yo tenía la maldición junio viernes en fin si Rowley me está agradecido por lo que hice por él la semana pasada no me ha dicho nada pero hemos vuelto a ir juntos a la salida de clase supongo que eso significa que las cosas entre nosotros han vuelto a la normalidad a decir verdad contraer la maldición del queso no ha resultado tan terrible me liberó de hacer la tabla de gimnasia artística en educación física porque nadie quiso hacer de pareja conmigo y aquellos últimos días tenía la mesa a la hora del almuerzo para mí solo hoy ha sido el último día de clase y han repartido el anuario de este curso he buscado he buscado con la página de favoritos del curso aquí está la foto a la que yo aspiraba el más divertido Rowley Jefferson gajes del oficio solo puedo decir que si alguien quiere un ejemplar del anuario de este curso puede encontrarlo en la papelera de la cafetería bueno por lo que a mí respecta Rowley se puede quedar con el nombramiento del más divertido pero si alguna vez se pone demasiado impertinente conmigo solo tendré que recordarle que fue él quien se comió la rebanada de p*** este libro ha terminado pero la historia continúa